Hola mis amigos, ¿cómo están? Ahora con mi hermano Vicente Nuevamente, por hacer una declamación Una declamación, ¿quién? El seminarista de los ojos negros Échale, por favor Ok, bueno Vamos a intentarlo, porque quien Ricky quiere Fuerzas, una declamación Yo voy a echarle, como estoy hablando conmigo Ok, bueno, dice así Desde la ventana De un casucho viejo Abierto en verano, cerrado en invierno Por vidrios verdosos Y plomos espesos Una salmantina de rubios Cabellos Y ojos que parecen pedazo De cielo Mientras la costura mezcla Con el rezo, ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas, que van de paseo Baja la cabeza Sin erguir el cuerpo Marchan en dos filas Pausados y austeros Sin más nota alegre Sobre el traje negro Que la beca roja Que ciñe su cuello Y que por la espalda Casi rosa el suelo Un seminarista Entre todos ellos Marcha siempre río Con aire resuelto La negra sotana Dibuja su cuerpo Gallardo y aviroso Flexible y esbelto El solo A hurtadillas Y con el recelo De que sus miradas Observen los clérigos Desde que en la calle Vilumbra A lo lejos A la salmantina De rubio cabello La mira muy fijo Con mirar intenso Y siempre que pasa Le deja el recuerdo De aquella mirada De sus ojos negros Monótono y tarde Va pasando el tiempo Y muere el estío Y el otoño luego Y vienen las tardes Plomizas de invierno Desde la ventana Del casucho viejo Siempre sola y triste Rezando y cosiendo Una Salmantina de rubio cabello Ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas Que van de paseo Pero no ve a todos Ve solo a uno de ellos Su seminarista De los ojos negros Cada vez que pasa Gallardo y esbelto Observa a la niña Que pide aquel cuerpo En vez de sotana Marciales arreos Cuando en ella fija Sus ojos abiertos Con vivas y audaces Miradas de fuego Parece decirle Te quiero Te quiero Yo no he de ser cura Yo no puedo serlo Si yo no soy tuyo Me muero Me muero A la niña entonces Se le oprime el pecho La labor suspende Y olvida los rezos Y ya solo vive En su pensamiento El seminarista De los ojos negros En una lluviosa Mañana de invierno La niña que alegre Saltaba del lecho Oye tristes cantos Y fúnebres rezos Por la angosta calle Pasaba un entierro Un seminarista Sin duda Era el muerto Pues cuatro Llevaban En hombros El féretro Con la beca roja Por encima Cubierto Y sobre la beca El bonete negro Con sus voces Roncas Cantaban los clérigos Los seminaristas Iban en silencio Siempre en las dos filas Hacia el cementerio Como por las tardes Salir de paseo Y la niña angustiada Miraba el cortejo Los conoce a todos A fuerza de verlos Solo Solo falta entre ellos El seminarista De los ojos negros Corrieron los años Pasó mucho tiempo Y allá en la ventana Del casucho viejo Una pobre anciana De blancos cabellos Con la ter rugosa Encorvado el cuerpo Mientras la postura Mezcla con el rezo Ve todas las tardes Pasar en silencio A los seminaristas Que van de paseo La labor suspende Los mira Y al verlos Sus ojos azules Ya tristes y muertos Vierten silenciosas Lágrimas de hielo Vieja Sole y triste Aún guarda el recuerdo Del seminarista De los ojos negros ¿Acabó? Bravo, bravo Muy bueno Acabó, bueno Está bueno Pues mis amigos Como siempre Su amigo Kiki Su amigo Chente Bye, bye Sigue mi programa En el YouTube Peque Ignacio González Álvarez Ahí estamos Tenemos declamaciones Y de todo un poco De todo un poquito Por eso dice la gente Que tú y yo Estamos locos Seguimos estando locos Bueno, nos vemos Mis amigos Como siempre Un abrazote A todos Su amigo Kiki Y su amigo Chente Bye, bye, bye No, 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 no ¡Gracias!